¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy M-Prim y estamos en el episodio número 14 ya de Aventuras en los Sims 3 y justo estábamos donde nos hemos quedado en el episodio anterior y hasta hace un rato Sharpo y Chloe estaban abrazados, durmiendo y Sharpo está soñando con una casa, no sé si será esta o la suya y Chloe está soñando con basura y mirad esta escena, Chloe duerme con la boca abierta. Bueno, se iban a despertar enseguida y me acabo de dar cuenta que estaba lloviendo y como no tenemos la ropa tendida, así que Chloe lo primero que vas a hacer en cuanto te despiertes va a ser recogerla y a ver que nos situemos. Hoy es domingo, Chloe empieza a trabajar en un día y dos horas, bueno, da tiempo de sobra yo creo. Vale, se acaba de despertar, a ver cómo va Roberto, pues despertar en un rato también. Bueno, duchate, ducharse, vamos a dejar a Sharpo que duerma más tiempo y después de eso vamos a venir aquí abajo y recoge la ropa. Anda hermosa, que se te va a y Roberto pues se va a despertar en breve. Tiene que trabajar, si no recuerdo mal, sí, en nueve horas. Vamos a dejarle que descansa por completo y luego si nos sobra tiempo, que yo creo que sí, pues como le gusta leer, pues le voy a poner a leer un libro. ¿Y qué libro va a ser? Pues de cocina, ya que tenemos que aumentar la habilidad esta para que nos asciendan en el trabajo. Así que bueno. Una cosa que quiero hacer hoy, no sé si que sea a Chloe o que sea Roberto, me da igual, es ir a comprar lotería. La lotería, el boleto cuesta, me parece que son unos diez, más o menos, diez y molones. ¿Qué la pasa? Está sucio, ¿verdad? Pues luego de coger la ropa, a limpiar. ¿Eso está sucio también? Sí, limpiar. Y a ver que hay más sucio por la casa. Eso no está sucio. Es que claro, si no limpiamos Chloe, pues es lo que pasa. Y creo que no hay nada más sucio. Ah, digo, ¿qué ha pasado? Es que ha cumplido el deseo, ¿vale? Me asustó. Vale, Roberto, pues levántate ya. Sí, levántate. Ponte... Cambiar atuendo. Ah, bueno, mirad. Es otoño ya, ¿vale? Así que les voy a cambiar la ropa. Eso será un pelín más adelante, pero les tenemos que poner algo más abrigados, por lo menos para que no se constipen. Y cambiar atuendo, vamos a ponerte el cotidiano. El cotidiano. Y vas a bajar y vas a comer sobras. Me has dicho muchos, Mario, ¿por qué cocinas si tienes un montón de sobras en el frigorífico? Y ya la verdad es que tienen que estar ricas. Ya me ha vuelto a dar el bug. Me pasó en otro episodio y me ha vuelto a pasar aquí. Yo no sé por qué al limpiar la ducha, Chloe aparece en el escalón este fuera de casa. No me lo explico. Pero bueno, tiene solución. Activamos el truco y la teletransportamos. Teletransportar aquí. Bueno, así cambio esta ducha porque parece que da problemas. ¿Pero la has limpiado, por lo menos? Sí. Ah, mira, se acaba de despertar salpo. Vale. Dile romántico, pues pégale una chuchón de recién despierto. Y, por ejemplo, un abrazo amoroso. Sí, así está bien. Ya salpo después de la noche que hemos pasado ya te puedes esmerar y extenderme. Aunque no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que aquí hay amor, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que se han enamorado. No sé por qué me dan. Además, mirarle tampoco es tan feo. Ese peinado así de repipi sí que se lo podríamos cambiar. Y esa cara circunstancia que tiene. Tiene los ojos claros, así como color... no sé, color luna. No sé, ¿miel? O sea, no sé. Vale. Por ejemplo, le vas a amistoso... A ver, ¿de qué podemos hablar? ¿De qué podemos hablar? ¿Y si le pedimos que haga algo por nosotros? ¿En plan por la casa? Bueno, bueno, es que están románticamente. Bueno, que va bien. Déjate, tontuna, que ya hemos pasado una noche estupenda y ves a comer masa fermentada, por ejemplo. No tiene muy buena pinta, no es que con el nombre, pero bueno. Y tú, Roberto, trabajas en seis horas y son las nueve de la mañana. Así que, ¿qué tal si llamas a Josep, que ya se ha hecho joven adulto, por lo que veo? Envíale una carta de amor y ponte a charlar con él. Yo sé que te gusta. Así que bueno, vamos a intentar que nos quiera un poco más. Y Chloe, después de eso, lo que sí vamos a ir es ir a comprar la lotería. A ver si tenemos suerte y nos toca. Es un poco complicado, pero bueno, oye, si tenemos suerte. Y ahora nos llaman a ver quién es. Responder al teléfono. Ah, ahora que me estoy acordando. Tenía aquí esto que lo quería poner por la casa y lo voy a poner aquí. El este que le dieron en la graduación y esto mismo también. Lo vamos a poner ahí. Y el kid y arte gallejero no le vendimos. No lo recuerdo. Bueno, le vendo otra vez. Y así nos ganamos algo. A ver qué nos dicen. A ver. Coger más a fermentar. No sé. Ha cogido el teléfono, pero no nos ha salido nada. Bueno, no pasa nada. Él está charlando con Joseph. Bueno, ahí está. Ah, mira. Joseph, o sea, Joseph, Sarpo, si quieres desayunar y tienes la cocina ahí, no te cortes. Es que está malo. Se ha comido malo. Bueno, hijo. A ver. Tienes ganas de vomitar. Comida, repulsión, alimentario. Alimentario no. Es que te lo has comido. A ver, aquí no hay comida en mal estado. Pues parece que no. Bueno, pues nada. No pasa nada. Vale. Usa esto. Y luego Chloe se está partiendo la caja, ríndose de no sabemos qué. Vamos a ir a comprar. Buf. Mirad qué tiempo hace. Está todo bastante oscuro. Mirad, mirad. Bueno, bueno. Vamos a ir a comprar lo que os digo. Yo creo que se compraba en la tienda de comestibles. Sí. Comprar billete de lotería. Vale. Vamos a ir ahí y lo vamos a comprar. Vale. A ver qué... Vale. Chloe ya va. No sé si me quedan facturas. ¿Hay facturas? Coger correo. A ver qué correo es. Y esto lo voy a tirar. Y antes de que se me olvide, voy a llamar y voy a suspender que nos traigan el periódico. Así que vamos a ir a dar a... Servicios. Llamar a servicios. Y vamos a suspender y que nos traigan el periódico porque es una tontería. Ni lo leemos ni nada. Así que... Vale. Venga, Robert. Te vas a mojar, ¿eh? No te es prisa. Chloe ha recibido una carta de Elliot Ness. Dice así. Sé que sientes lo mismo que yo. Veámonos y demostrémoslo mutuamente. Urra. Pues Elliot, te has quedado con ganas. Lo siento, pero no. Aquí. Para suspender, simplemente... Damos al reparto de periódicos. Llamamos. Y ha cancelado el reparto del periódico. Ahí lo tenemos. Vale. Pues ves al baño. Y luego limpio la taza del váter. No me seas un poquito cerdo. Ah, mira. Elliot ya está desayunando. ¿Qué te estás tomando? Bizcocho. Ah, la masa fermentada que está mala. Pues chico, no te la comas. Este hombre es masoca. Te lo digo yo. A ver, yo qué iba a hacer. Ahí. Retirar comida en mal estado. ¿Chloe ha comprado ya la lotería? ¿O no? Sí, ¿no? Sí que la ha comprado. Comprar billete de lotería. No sé si la ha comprado o no. Vomitar. ¿Vas a vomitar? ¿Dónde vas a vomitar? Chloe, por Dios. ¿Dónde vas a ir a vomitar? Hola, ahí en medio. Venga, venga. La reputación. Claro, ahí está. No la ha sentado nada bien. Pero te ha reconocido. Claro, como tiene dos estrellas de celebridad, pues le ha reconocido a Chloe. Vale, vamos a esperar a que salga. A ver qué nos dice. Bueno, bueno, esta gente está mal en la cabeza, eh. No sé por qué todas llaman este peinado. Rococo. Es por el barrio, ya lo sé. Pero bueno, es un poco feo. Ahora sí, lo ha comprado. Y nada, a esperar a ver si nos toca o no. Vale. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo creo que deberíamos de... de llamar a Elliot y decirle que solo queremos mantener una amistad. No se lo va a tomar muy bien, pero bueno. Vamos a invitar fuera y se lo vamos a decir una vez por todas. Porque yo creo que se está haciendo ilusiones y no queremos. Así que nos vamos a ir... Bueno, el festival de otoño todavía no le han puesto. Así que, por ejemplo, pues vamos a quedar en un café. Nos vamos a tomar un café y ya está. ¿Dónde? Pues mira. Por ejemplo, café en la playa. Ahí. Si lo vamos a contar una vez por todas. Vale, Roberto llega. Tiene que ir a trabajar en dos horas. Dice, claro, suena divertido. Nos vemos allí. Estupendo. Parece que está bien de todo. Pero... A ver, a ver. Roberto. Roberto, vale. Bueno, mirad lo que está haciendo Sarco. Le vamos a mandar a, por ejemplo, que se cepille los dientes y se lave las manos para subir un poquito esto y que cuando regrese no lo tenga muy bajo. Y luego... Bueno, mirad qué asco cómo está la taza del váter. Si te da tiempo, pues la limpias. Creía que la había limpiado Chloe, pero ya veo que no. Y, bueno. Charlan contigo. Ya estamos con Elliot. Parece ser. A ver si se cargan las texturas. Ya está. Tengo suerte de que a mí mi juego me carga bastante rápido. La verdad es que será por el ordenador. Vale. Antes de que vaya más... No sé si os habéis fijado. Elliot, cada vez que quedamos con él... A ver. Baja, por favor. Cada vez que quedamos con él viene con una ropa diferente. Ahora viene vestido todo de blanco que parece que va a jugar al tenis. En fin. Cosas de Sims. Vamos a decirle que solo queremos mantener una... una amistad. Pero no me acuerdo ahora mismo dónde era, así que dejadme que lo compruebe. Creo que eran romántico. ¿O no? Eh... Ah, no. Vale, vale. Ya sé. Ya sé dónde es. Mezquino. Pedir mantener solo amistad. Y luego vamos a ir a amistoso confesar atracción por Sarpo. Le vamos a decir que nos gusta nuestro jefe. Seguramente no se lo tome bien, pero... Es lo que hay. A ver cómo se lo tome. Sí, sí, sí. Estupendo. Bueno. Maldita sea el edificio que me tira para arriba. Sácate. Ahí. Os voy a decir que Roberto se va a trabajar y no va a dar tiempo de limpiar el retrete. Así que Chloe es quien se va a encargar de ello cuando regresemos a casa. Pero de mientras vamos a seguir aquí. A ver cómo se lo toma. Va ello. A ver, a ver. Quiere jugar a los bolos y charlar con Elliot y etc. A ver. Uy, 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 uy. No le ha gustado nada. Tengo que irme, adiós. Bueno, Sarpo se va de casa. Está bien. Chloe acaba de decidir mantener su amistad con Elliot. Y no se lo ha tomado bien. ¿Qué nos dice? Necesitáis urgentemente unas clases de pasarlo bien. Ah, claro. Como hemos quedado con él. Uy, madre. Dice... Alteración. Bueno, bueno. No se lo ha tomado nada bien. Y se larga. Pues nada, chicos. Lo siento. Vale, estamos en el bar este. Ya que estamos aquí nos vamos a pedir... Uy. Los contactos son la clave. Objetivo, traba amistad con Judy... Judy Rogers para ganar puntos de celebridad. Por el momento, no. Tenemos que mantener amistad con nuestros compañeros. Así que, en principio, no. Beber moca de soja con remolino de fresa y crema batida. Pues vamos a beber eso. Vale. Vale. Venga. Se va a ver un cafelito. Como no tiene nada que hacer, pues eso. Tenemos que estar pendientes de cuando nos salga la notificación, por decirlo de alguna manera, de lo de la lotería. Porque si nos ha tocado, pues oye, nos abriría tantas puertas... ¡Ay, mirad! ¡Ah, no! Me he equivocado. Digo, este es Joseph. Le he confundido por la gorra. Pero oye, mirad que es más mono. Está muy concentrado leyendo. Chon, 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 chon. Chon, chon. Chon, chon. Dejadlo, ¿eh? No me hagáis caso. Esta señorita se va a sentar con nosotros. Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Ahora te vas? Venga, hasta luego. Uy, mirad a esta mujer. Qué elegantes van aquí, ¿eh? Miradlas. ¿Van tan monas? ¿Ya te has debido? Hablar de rebelarse. Sacar foto con el móvil. Perdón. Ah, con este chico. ¿Nos habrá reconocido o qué? Escuchar como presume. Pero ahí está. ¿Qué se ha creído? Luis. Ay, calla. Aquí está nuestra compañera de trabajo. Miembros del reparto. Nos interesa... Nos interesa mantener relación con ella. Así que lo vamos a hacer. Chloe, no seas borde. Perdonad. Acabo de decir borde y en un... En un capítulo anterior alguien me comentó que... Creo que fue Marcos. No me acuerdo. Perdóname. Me comentó que borde en su país significaba una persona que estaba deseoso de tener relaciones sexuales o algo así. Y aquí en España borde es una persona que es un poco desagradable al decir las cosas y ese tipo de significado. Entonces voy a intentar no decirlo porque para nosotros significa otra cosa. Así que nada. Vamos a dar a conocerse a Luis. Vamos a hacernos amigos de ella. Porque nos interesa por el curro más que otra cosa. Y vamos por ejemplo amistoso Charlar Oye, también tiene que tener amigas Chloe, ¿no? He gustado charlar ¿Qué más? Cotillar sobre celebridad Y por ejemplo Divertido Enseñar vídeo divertido ¿Ella es celebridad? No, no es celebridad Pero parece que está haciendo pis Nos ha dejado con la palabra en la boca Bueno, te dejamos intimidad Y Roberto está trabajando ¿no? Por lo que veo Vale Vamos a intentar practicar cocina para subir el nivel Dice No impresionarás a nadie sino te esfuerzas Practicar es la mejor forma de mejorar la habilidad de cocina Pues vamos a hacerlo porque no lo necesitamos Chloe Bueno, ¿vas a entrar al baño y hablar con ella? Un poco acosadora ¿Qué me cuentas? Vale Vamos a hablar también a Amistoso Por ejemplo Conocerse para que se conozcan del todo Vale Uy, uy, uy Me voy Pero no Me he perdido Bueno, pues parece que se están cayendo bien ¿No? Oh Chloe se ha enterado de que Grumpo no tiene trabajo Pues vaya Como la gran mayoría de los españoles No eres el único Tranquilo Vamos a, por ejemplo también a darle Por ejemplo Preguntar 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 ¿Edad? No Eso es muy atrevido Preguntar por centro de estudios Está enseñando un vídeo A ver A ver qué vídeo le enseña Por curiosidad Ah, mirad Esto es Mirad No me ha dado tiempo a verlo pero me parecían que eran escenas de los Sims 2 Qué interesante Estamos en el baño Estamos aquí perturbando a la gente que necesita hacer sus cosas Hablar de trabajo ¿Qué ha salido aquí? No vale Bueno, están todas ahí metidas La tela Roberto le queda un ratillo todavía sale a trabajar a las 9 Bueno, te da tiempo Bueno, qué escándalo aquí todas en el baño pero bueno ¿Esto qué es? De verdad ¿Mañana qué es? Mañana es lunes pero tienes que trabajar Bueno, bueno No tenemos que dejar de salir Quiero decir No tenemos que dejar de salir con nuestro jefe Porque no sé vosotros pero yo veo mucho futuro Así que además tengo cositas en la cabeza que ya iréis viendo A ver Roberto acaba de mejorar su habilidad de cocina al nivel 3 Y Chloe se ha enterado de que Luis estudió en la escuela militar Fortachón Vaya Y estudia de actriz O sea trabaja de actriz No tiene mucho que ver pero bueno cada uno hace lo que quiere y lo que le apetece Vamos a hablar con ella de rebelarse porque Chloe es una chica rebelde Y divertido vamos a bromear sobre el trabajo Amistoso por ejemplo chocar mano Me interesa mantener una relación de amistad elevada con ella porque lo necesita Chloe tiene que ascender como sea Además ha conseguido a dos estrellas de celebridad lo que le impulsará en su carrera segurísimo Por desgracia Chloe Machin no ha ganado la lotería hoy ¿Sería posible que ganase más invirtiese más dinero? Pues que excepción Sacar foto con el móvil no Vale Chloe bueno Relájate después de eso por ejemplo vamos a Amistoso y conoces un poco más y vamos a dejar esto aquí estas conversaciones tan tan raras y quiero que compre más lotería ah bueno no puede el plazo de compra lotería ha concluido para el sorteo de hoy vuelve pronto para comprar billetes para el próximo sorteo pues lo que vamos a hacer es eso vamos a ir día tras día a la tienda de comestibles a ver si conseguimos que por lo menos nos toque nos toque algo y así y así mejoro un poquito la casa porque yo creo que lo necesita es decir necesita que mejoremos esta casa pues por lo menos cambiarle la habitación a Chloe de momento cambiar los baños que están un poco escuetos y de momento poco más y un ordenador que también lo necesitamos Chloe se ha enterado de que Luis es gruñona ya si ya decía yo que era un poco rara ya vamos a meter eso ahí y luego te vas a venir a limpiar porque te has ido sin limpiar el retrete Chloe no se puede ser tan cerda Roberto va a salir de trabajar en breve hemos dicho que a las nueve y son las ocho y veinte así que bueno venga Chloe vamos para casa que ya se te ha hecho un poco tarde este es John Reynolds paparazzi ya empiezan a dar por saco los paparazzi que pesados son de verdad vale vamos para allá y aquí estamos hemos dicho antes que no había cartas no no había cartas vale genial y después de eso vamos a limpiar y vamos a cenar algo por ejemplo Roberto ha ganado 149 hoy estupendo vamos a comer una ensalada de otro año uy genial y por lo que veo le han ascendido que guay dice enhorabuena el impresionante rendimiento de Roberto le ha valido un ascenso a comerciante de especias así como una bonificación de 300 simoleones bueno pues ya ganamos algo más de dinero mira ya tenemos 1530 vale la cosa va va prosperando vienes para casa genial tienes hambre y vas a cenar por ejemplo comer sobras pues sorpresa sorpresa uy que no me he dado sorpresa sorpresa has limpiado vale chachi pues después de eso venga Chloe después de eso los vamos a mandar a dormir y mañana será otro día ¿no? así que venga la cosa se está poniendo bastante interesante a ver si a lo largo de esta semana de esta semana en la que Chloe tenga algo de tiempo libre vamos a quedar de nuevo con Sharpo y vamos a intentar seguir digamos encantándole por decirlo de alguna manera la verdad es que nosotros pensábamos que iba a ser solo por motivos de trabajo pero por lo que veo Chloe se ha enamorado de él o sea está claro hasta le ha pedido a Elliot que solamente quiere mantener una amistad y Elliot se ha cabreado un poco pero bueno además nos interesa que Sharpo sea además de nuestro jefe sea algo más que nuestro jefe ya sabéis lo que os digo vale Chloe ya se ha tomado una ensalada de otoño vas a limpiar si vas a limpiar eso pues nada simplemente te subes para arriba vas a usar el baño te vas a pegar una duchita y a dormir porque en nueve horas entras a trabajar de nuevo ya me gustaría a mi ver cuando se crucen por los pasillos de los platos tanto Chloe como Sharpo esas miradas de 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 pasión Roberto ¿qué haces Roberto? estoy viendo una bebida rápida ¿pero dónde estás? ¿pero qué haces? ¿se ha parado al bar? uy 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 Roberto ¿qué haces en el bar tomando algo? Frank Astare ¿quién es este? ¿quién es este? hola Frank vaya cara que tiene Frank ¿has visto? parece que está asustado hola Frank encantado Roberto eres un poco rebelde ¿estás un poco estresado y necesitabas tomarte algo? bueno bueno pero ya está bien vete para casa anda ni siquiera sé dónde has ido a parar este Roberto ¿qué cosas tiene? vete a casa yo pensaba que estaba ya en casa y se ha parado a tomar algo estos sims hacen lo que quieren vale tú vas a dormir y hasta aquí contigo de momento hoy vamos a atender a Roberto que ya está llegando a casa aquí le tienes hemos dicho que tenías que comer algo así que tómate un sorpresa sorpresa un revuelto de comida sim no sabemos qué es y después pues se hace vas a pegar una ducha y te vas a ir a dormir venga mira este es el revuelto de comida sim que no sabemos qué será el sorpresa sorpresa vale cómetelo tranquilamente te duchas y a dormir venga y esto lo vamos a dejar en el cesto y chicos lo vamos a dejar por aquí nos vemos en el episodio siguiente que será el 15 y ya sabéis like favoritos suscribiros si no lo estáis porque me hace muy muy feliz chao y hasta la próxima y y y y y y y y y